... Decide en primer lugar que apoyamos la demanda que existe para la libertad inmediata de Yosui y de todos los presos enfermos. En segundo lugar decir que no tendemos en absoluto la decisión de prohibir la marcha que estaba prevista que iba a partir esta mañana del hospital Donostia. Pensamos que no aporta absolutamente nada en positivo al proceso de normalización política que se está viviendo en Euskal Herria. Y en tercer lugar decir que apoyamos el gesto que ha tenido el franciscano Paulo y que ahora está siguiendo Iñaki y Azadalbeitia en cuanto a realizar este relevo con esta silla simbólica y animamos a toda la ciudadanía a que siga con este relevo.